y me voy del cumpleaños medio en fuego para allá atrás y bueno voy a comerme un poquito de concho que está caliente y lo que me hallo el hijo de la gran puta perro echado en el conco yo estoy en que si hue puta comió arroz y nadie me quita de la mente que si hue puta se jató de arroz hue puta mira se jató y se acostó en el concho como estaba calientico y lo cogió de cama el hue puta perro es zaznoso i'm out of pain but i'm trying to go home all of my change i spent on you where have the times gone baby it's so wrong where are the plans we made for two e r e r e a a a a a a a h y e r e r e r e y working out with the stretch band Se estrena Spider-Man No Way Home, y solo salen 3 Tom Hollands, las salas de cine. ¡Levántalo, te mando derecho al infierno! Muy bien, Lulu. ¡Tira el arma! No, tú arrojala. Nadie le apunta con una pistola a mi chica. Solo yo. Muy bien, vámonos a la ch***. ¡No tengo miedo de morir! ¡Scooby! ¡Hijo de puta! ¡Tenías VIH y te culías sin condón! ¡Bienvenido al mundo del cine, Shaggy! ¡Perro de mierda esta noche está tragando con mi pija! ¿Llegué muy tarde? ¿Elmo quiere ver? ¿Quiere ver cómo falla? ¡Amero! ¡Dame sexo! ¡Vieja moroco! ¡Y a ven! ¡A ven! ¡Ya ha tenido un poco! ¡Ay! ¡Acabo de comprar Venezuela! ¡En serio! ¡No puedo creer que se pueda comprar un país! ¡Y esta es la primera vez que pisamos Venezuela! ¡Vinarepas! Traje este documento que demuestra que se lo compré en la mano. ¡No es broma! ¡Soy el dueño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡K-K-%. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mierda, ya ha llegado los fainboys Rápido, proteja sus pedes antes que se los chupen Hola Tu vieja idiota, mira como me las cacho Toma señora, tome Pero seguro eres super estúpida y así como de Bro, tengo un IQ mayor al promedio Entonces, realmente si quieres venir a conocer Te vas a dar cuenta que hay mucho más que ver Solamente a mi apariencia Y tengo videos en internet que hablan en eso también Cepesito, ay mi cepesito Por tu culpa se nos fueron los niños No, chavo, no ¡Caño! ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¿Así que piensas que puedes hacer todo lo que quieras Porque ya eres adolescente? Solo espera a que le diga a tu padre ¡Júbame la c***o, vieja culiao! ¿Qué le acabas de decir? ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¡Alexis y la copa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!